A mí, dime un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me dé tan el sombrero, que es que a lo hoy no sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria A mí, cánteme un bambú con esos que vienen al alma Cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá Lo demás será bonito, pero el corazón me salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo Montañera Perita, muchacha y trago En la casa del trabajo ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser el papá del linda ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser el papá del linda ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser el papá del linda